¡Hola amigos! ¡Es StarCubeFever y hoy es MasteryZo! En este video vamos a ver el tercer round de este Best of 5 Tenemos a Sazu contra el 4-5-8 Se enfrentan en el mapa Balmulí Tienen un Best of 5 Así que bueno, vamos a ver cómo les va En este tercer, tercer enfrentamiento Están viviendo ahí los dos ¡Los hijos! Bueno, esta vez Sazu juega con Tebran Nuestro amigo 4-5-8 compra los Predos Y tenemos posiciones cruzadas Posiciones cruzadas en el mapa Barrax Gateway Doble gateway Algo se escriben Segundo Rags también Se van a meter seguramente un tercer Rags Sazu que creo que se espera Ajá, ahí está Triple gateway sale a buscar Y Sazu que se espera Si va a tener que meter aquí el tercer Rags Así que los dos salen agresivos esta vez Sazu se espera Triple gateway al medio del mapa Ya que es una partida Que podría ser decisiva Entonces lo que hace Sazu es Se asegura saliendo agresivo ¿No? Como vemos Además también recordemos que es en una posición De alguna forma De Rash Se le conoce como posición de Rash A las 12, a las 3, a las 6 Y a las 9 Y son las más difíciles de defender Porque tienen 3 flancos ¿No? Que cuidar Entonces eso es Hoy no hay navegación Hoy es Es un comentario ASMR Así comenzamos el canal en realidad Y mucha gente decía Hoy te veo No entiendo nada del juego Pero te veo porque me relaja tu voz Así que así comenzamos a tener El primer público en el canal Hace casi 7 años En agosto del 2017 Comenzamos con esta locura Hermosa locura Bueno Tenemos entonces al señor Al señor 458 Que viene con esos Zalots A intentar hacer las molestias No olvidemos que aperturó Con triple gateway Y bueno Tenemos aquí ya Una expansión Para poder Luego avanzar con ese macro Sazu que repliega las unidades Para poder Para poder hacer el ataque muy bien Buen micro ahí Complicando la incursión Que buscaba realizar 458 Pero bueno Va a esperar Este señor va a esperar La llegada de los demás Está sacando muchos Salos más Es el triple kilo Y así que Ahora tiene una buena cantidad Con la que puede complicar a Zazu Zazu No decide Decide no ponerse protección estática Como vemos No hay banker Ni nada por el estilo Está haciendo más bien macro Tecnológico Con esa academy Está tomando gas por acá Bloquea con los horreros Es más Los va a usar Como una especie De bloqueo de cuerpo Con un bodyblock Como tal Para poder Hacer Obstaculizar más El avance De los Zalots Lo veo que tendría que poner ya un bunker Porque Van a seguir llegando más Zalots Miren estos Firebats Que Comienzan a caer El Steam Impact Que todavía no se termina Así que no quieren sacrificar Las unidades Más Firebats afuera No hay Steam Impact Así que buen timing De ataque por parte De 458 Para molestar Es un momento precioso Perfecto Para el Protoss Y cuidado Que el tiempo Se va Terminando ya Miren Se termina el Steam Impact Acá lo va a esperar Se termina el Steam Impact Va a esperar Que se junten Ahí está Tenemos los Medics Y ahora le van a quemar Los Zalots Perdió otro más Acércate Y te quemo Está el Pidómano Pidómano Sasu Cuidado Cuidado Está haciendo daño aquí Ah le van a dar Lo parecía Sacrificamente Los Zalots Nuevamente Los Obreros Digo Los Medics Que bueno No pueden hacer mucho Los Zalots Nuevamente Siguen llegando Los Zalots Y siguen llegando Molestan un montón Como vemos Vamos a ver si lo complican Salen los Marines A perseguir estos Zalots Steam Impact Ahí muy bien Para acabar más rápido Con la vida de ese Marine Nuevamente Steam Impact Uff Parece que caía Los Medics Que no tienen energía Este Medics Está vacío Dos de energía No tiene ni para reparar Tenemos Factory ya Sale por aquí Y tendría que meter el Bunker No Se regresa Simplemente a minar Y bueno Ha detenido Bastante bien De momento ese ataque Uy Tenemos aquí Firebats Lo van a encontrar 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 Lo vio Lo vio Meten el Steam Impact Se va a contar La base Cuidado Los obreros Tienen que escaparse Bloquea con ese pailón Cuidado 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 No pudo hacer daño Estuvo cerca Este Rax Que sigue construyendo Metió un canon aquí Y bueno Casi lo sorprende Este Firebats Pero no se percata Sazo de ello Mucho daño Tiene que alzar Este Rax Y bueno Se retira Casi Y hace daño No pudo En realidad Y bueno Ya se le acaban Las chances Mueve el Firebats Aquí A la mano del canon Tiene que llevárselo Se había escondido Por aquí Había construido Ese Rax Y bueno En un momento Bloqueo aquí Con el Bunker Y ya comienza Por aquí A tomar Doble gas Y tercer command Así que vamos a tener Más gases Y tal vez Un cambio Hacia Mech Más adelante En un momento Va a avanzar Con tecnología Está sacando doble Rax Va a tener 5 Porque le van a comenzar A llover Con los drops Pranto Así que También veríamos Un Engineering Seguramente Para poner los Turrets Ya que Los Firebats Han pasado por aquí Han visto Que no hay Robotics Han visto Que no hay Cerebral of Odoon Nada por el estilo Es más Han visto esto La mejora Del dragón Si o si Lo ha visto Que vamos a ver Por aquí Parece que 458 Va a poner Una tercera No Pone Canon de protección Teme algún drop De parte del enemigo Pone los Robotics Facility aquí Sigue macreando Como vemos Se protege Así que Teme por aquí Al ring drop De parte del enemigo Se lanza el ataque Justamente estaba construyendo Un segundo Y tercero Bunker Se terminan a tiempo Cuando cae el primero Se lanza igual 458 Y sale en los tanques A tiempo Ha podido salvar Sin problemas Repara ese O termina de construir Ese bunker Ya Bueno Carrega las unidades Y la roba De ahí De Sazu Se retirá El medit Le ganó La ambición Está haciendo Plexige mode Pero a mitad de camino Ya tenemos Engineering Y haciendo la mejora Para los Marines Triple command De momento Y ojo con esto Tenemos aquí Quecito De parte de Sazu Mira eso Que locura Está metiendo Un starport Está sacando Yo creo que va a sacar Aquí tanque Y starport Para hacer drop Esto es tanque Seguro Así Pero seguro Es un tercer nexo 1, 2, 3 Se está metiendo Por aquí otro canon 1, 2, 3 4, 4 canon Creo que está bueno Para atacar Tendría que llevar Doble dropship Tanque y fireback Que combinación Tremenda Sale un tercer Fireback Y que locura Podría hacer un drop Que complique A nuestro amigo 458 Vamos a ver Si eso es posible Para los dragón Que aguardan Acá No hay más unidades Así que 458 Está ciego De lo que está haciendo Sazu Y Sazu Está Que le prepara Una sorpresita Y en esta parte Como que esto Viene sacando Un segundo factory Y además También comienza Puede comenzar A atacarlo Desde acá arriba Si quiere También limpia esto Y queda Bastante cerca La base Para complicarlo Pero bueno Vamos a ver Si es que Es lo que tiene En mente Alcer Rax Va a obtener Visión primero Ahorita estoy Con un pequeño Delay Porque tengo Últimamente Unos problemas De conexión Y demás Ahora metió Scan En todo Ya 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 Se está metiendo Otro canon acá Que locura Es que Sazu Acaba de escanear Para ver A que se enfrenta Este Rax Que pasa Y esto no va a ser Sospechoso Porque este Rax Ah miren Lo bajó Va a sacar Firebar Aquí Si Mi 400 Lo está viendo Oh no Miren Que posición Ahí lo veo A ver si Con salieron Esos Pylon Ya Los ve Nuevamente Firebar Ya Eso es distracción Para meterse Ajá Tanque Bajo el tanque Uh Cuidado Eso no se lo esperaba Uh Uh Tío Casi Casi Pero la cantidad De canons No pudo Ojo con esto Y se mete Para quitar 1458 Viene el ataque La base Está descubierta Tática Se escapa Se escapa Se escapa No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Nada Cayó El otro Shadow Y bueno El River Que Cayó Sin problemas Tiene que acabar Con los Zalox No hubo problema Económico No hubo peligro Económico Ahora si Tenemos un drop Nuevamente Miren los tanques Que hay Si esto le puede funcionar Son dos drops Y cuatro tanques Que bajen los cuatro Y podría ser Daño Pero también Podría Va a buscar Otro ángulo Aunque miren esto Algo sospecha 458 Un drop Ha visto los zalox Y ya Va a esperar Ah ok ok Metió el scan Ha visto el drop Y dice ok Que se lleve Todas sus unidades Que se las lleve Llévatelo todo Ahora te caigo Está sacando Un tercer dropship Ojo Cuarto dropship Más tanques también Así que sale Dropship Y tanques Ahí está Dropship Que no demoren salir Y se va a llevar Estos tanques también Me imagino Pero espera Vamos a ver Si espera No 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 los espera Viene por aquí Cuidado el drop Podría caer Tiene que bajar Y el tanque Bajo 1 Baja 2 Baja 3 Mete No Le faltó 1 Le faltó 1 Le da visión Y pierde Todo Cuidado Que acá había Drop No 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 Vuelve Ahí No ha perdido Nada Se le llevó Bastante a tiempo Sasso es un jugador Que Esa Esa Parte del escape La Vendamente bien Y ya acá 458 Debería Sospechar Esto puede ser bueno No No Se De Bueno Exacto El escape De Sasso Buenísimo Siempre Top Top Cuidado Tenemos Drop Baja Y a los Sobre Dos Parece Que se Fueron Otro Más Parecía Que Metía Otra Más 52 Ya Esto Sospechoso Tío Tienes que ir a ver Al costado Algo pasa Súper Raro Tan rápido Llega el drop Como que no lo has visto Y eso es de algún Que están haciendo Vaya a buscar Vaya a buscar Sí Directo Eh Directo Sabe que viene Y Ojo Que hay tanque Podría meter otro Le han hecho daño Acaba atacar Tiene que ir más al fondo Esto Todo es Un distractor Para la guía Y o anda Bueno Drop Lecibi Vamos a ver Un tipo De aquí Para que los tanques Se bloqueen Miren esto Oh 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 Ya Colina Va a tener que tomar Colina Oh Se quedó ahí Dropship Mira eso Se va eh Se va Sasu Ya Prefiere Escapar Este tanque Miren Lo dejo acá No entiendo eso Pudo haberle escondido aquí Y no se hubiera dado cuenta Y va aquí Va a juntar fuerzas Dropship Dropship No hay nada afuera Doble dropship Mete el scan nuevamente Y está viendo la base Dice que se vayan Ya Esto cuando puede mover Unos 20 segundos más Y se va a ir Todo esto Van a Unos Dropship Y tenemos por aquí Cuidado Ahora si creo que puede hacer peligro Vamos a ver si baja Ya 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 Que rápido Que esa su tío Y viene por aquí Y desembarca Tenemos 70 obreros Metele La visión No 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 Hay demasiados canons Esta vez ya no puedo hacer Ni cosquillas Y no ha perdido Obreos Ojo 458 Ya se va a lanzar el ataque Tiene 200 de población Tiene que intentar meterse Como sea No le puede dejar tiempo A Sasu Seguir avanzando Con las mejoras Con el macro Miren esto La cantidad de factores Que hay Sasu no ha recibido Daño económico Es un 14 minutos Es un 14 minutos Así que eso es peligroso Los armories También avanzan Y ese 22 Va a llegar pronto Sale ya 458 De repente podría tomar En medio del mapa Poniendo algunos gateway Y avanzando con la macro De paso Que detrás El avance Terrence Que logra salir De su base Buen Salstorm Ahí Electrocuta Todos los tanques Y se puede meter Con los cerros Cuidado 14 minutos Y medio Y 458 Castigando La enteranza Perdónen Como dije Que no puedo castear Estoy cuidándome La garganta He estado casteando Bastante al rato Y esta es una partida Extra Que estaba Casteando Para los chicos Para los que están en vivo Así que Me van a escuchar Solo comentar La partida No Narrable Esta vez El ataque Con los Oliads Baja Cuidado Creo que ya había bajado Si ya había bajado Sus high High Templars Sus high High Templars Están Llega Energía Pero lo sacrifica Cuidado Que Y 458 Cae en población Y No se olviden Que ese 11 Ya pronto Se va a terminar Va a ser 22 Para esas Y El daño Va a ser Tremendo Se lanza Por acá Hay buena cantidad Unidades Cubriendo La entrada Por ende Los Van a caer En el acto Cuidado que tenemos Hay templar Acá Poder Extarquitar Muchísimo 458 Lo va a vender Lo vende Lo vende Sin hacer daño Tiene Tiene otro Cuidado Que hay un drop Que se acerca Sigiloso La base Los Goliath Atentos Perdón Cuidado Buen ángulo Buen ángulo Buen ángulo Ahora si Ahora si Bueno No cayeron tantos Dejó solo 6 7 Obrero 63 Tiene muy buena economía No le va a hacer Mucho daño Esto De todas maneras Cuidado Este dragón Y el tanque Que se enfrentan A duelo El tanque Debiera ganar Más que el 2 2 Ya se ha terminado Así que hace 36 de golpe Sale el vulture Ya Porque ha visto Que 458 Está mandando Muchos celos Entonces va a poner Minas En la parte Centra del mapa Vemos como Splitea un poco Las unidades Y comienza A dejar las minas Para evitar Esta incursión Recordemos Que el enemigo Está al medio Al centro Exacto Así que el enemigo Uy cuidado Ahí las minas Que se come 458 El enemigo Va a salir Directamente Por esta zona Así que Mina El camino Del enemigo Bueno Esto le hace Ganar tiempo Para lo que viene 200 de población Para los dos Vamos a ver Las mejores puertas Como están 1, 1, 1 Así que Ventajas Mejor Buenas Para Sassu Buen Scythorn Así que Caen varios tanques Están todos juntos Es una de las cosas Negativas De esta fase Pero bueno Ha logrado Ha logrado Sobrevivir Recordemos Que las mejores Están un poquito Mejor Para el Protoss Para el Terran Digo Valga Se la redundancia Aquí ya tenemos Nuevamente Que más sea Pero El Terran Decide salir Acompañado Por el Vs Que le le sigue También Y los Vultures Tiene que ver Se come las minas Ahí como vemos Y bueno Planta los tanques Muy bien Puede meter Mi MP Vamos a ver Si lo tiene O no Creería que si Ah esta Bueno Mete Defensive Matrix Pero igual El tanque cae Aunque Ha reducido Bastante Lo salud Que parece Que van a quedar Ahí nomás Tiene cuatro tanques Libres Desplanta Estos cinco De esta parte De trasera Así que puede Plantarse Y avanzar Decida Avanzar Saso Cuidado 17 minutos 55 Se acerca A los 18 Minutos De la partida Los Vultures Van delante Planta Los tanques Muy bien Esto Sigue Separarlos Y plantarlos De repente Por acá Sería Mejor Viene Por los lados Buensas Storm Y lo va Lo va a rodear Completamente Con ese ataque Vuelven Los tanques Que reciben Algo de daño Pero hay Muchos más Son Son siete Tanques Que van a plantar En la puerta Mete los Turrets También El Vesel Que está Adelante De las fuerzas Terran 458 Va a intentar La vida Del drop Mientras invaden Su base Así que se juega Se juega Todo o nada Con esto Baja Con ese Bombing Muy bien Caen en el acto Cuatro De los tanques Sigue Bombeando Muy bien Tío Esos drops Buenísimos Reparte 458 Para hacer daño A Sassu No le importa Perder las unidades Sigue Rema creando Y sigue Metiéndose La base 199 De población Cuidado Que te mostró Justamente De Cuidado 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 Y de ahí Algunas Algunos Nuevamente Pero no Es un daño Contundente En realidad Tiene 46 Así que creo Que a esta Le conviene Tiene 3.400 Mineral Yo creo Que se puede Permitir No recuperar Todos De repente Recuperar 8 Más 10 Más A lo mucho De los Obreros Este tanque Increíblemente Ganó Ganó El kill Y tenemos A Sassu Invadiendo Ya la entrada Prácticamente Todos Chop Point Tomados Y bueno No hay Nuevamente Robotics Con lo cual Nuestro amigo 458 Pues tiene Que verse Limitado Por esto Bultrack Que se cuelan Un messi Malcriado Metiendo Un turret En esta zona Se refleja Completamente 458 Va a intentar Nuevamente El bombing Pero Vienen Más unidades Tenemos Vessel Doble Vessel Que bueno Puede meter BNP Defensive Matrix Con lo cual Es muy duro En realidad Que puede hacer algo Los turret Que hacen mucho daño Se acompañan Con los Oliats Si los Shiro Que en realidad Termina Solicando nada En este ataque Y defensa Protoss Sale Con los Alos Que prácticamente Caen en la puerta GG 458 Victoria De Sazu Increíblemente 3 a 0 Impensado Generalmente Lo hace sufrir muchísimo 458 Pero esta vez Tenemos un Sazu Que le ha funcionado Todo lo que ha hecho Bastante bien 3 a 0 Entonces GG Por parte 458 Esta partida Le tocó al frente El enemigo Y si alteran Lo dejas crecer Mucho al frente Las mejoras Bien La población Bien Y los primeros Drops Como vimos En realidad No hubo ningún Drop significativo Excepto el último Pero ya Estábamos en 18 minutos Me parece Así que Se complica un montón La El daño Que quiso hacer El señor 458 Los drops De Sazu Fueron molestos Pero no fueron En realidad Tan contundentes Me parece Que solo uno De ellos Molestó un poquitín Pero si mantuvo Al enemigo Ahí Gastando mucho En canon Y evitando El macro Afuera Por ejemplo Que creo Que fue un acierto De Sazu Si bien es cierto No llegó a hacer Daño económico Fue un daño Colateral Al final Así que Acaba venciendo 3 a 0 Increíblemente Como generalmente No vemos Que pasa eso Con Sazu Espero que te haya gustado Esta serie Como nuevamente dije No pude castearla Pero la comenté Para ustedes Espero que les haya gustado De todas maneras Soy Jan Este Remastered TV Gracias por dejarnos Tus likes Tus likes Si quieres ser membro Del canal Genial Bienvenido Y nos vemos En el siguiente Gracias por ver el video